de primera cuando pasan 41 minutos de las 10 de la mañana y como todos los martes y lo habíamos anunciado en el bloque anterior, ya lo tenemos a Jorge Ibáñez, como todos los martes. ¿Cómo andamos Jorge? Buen día. Bien, lamentablemente hay que hablar de una mala noticia que circuló por todos los medios ayer a última hora prácticamente con este siniestro veal ocurrido en la localidad de Chimbas, producto de este siniestro, una menor de un año y medio, dos, perdió la vida. Nosotros siempre acá advertimos y siempre tratamos de establecer dentro del manejo defensivo, dentro de la seguridad vial, evitar en todo lo posible de no llevar menores arriba de la moto por las circunstancias y las condiciones de que son, a ver, personas mucho más frágiles que un adulto que puede llegar a soportar alguna que otra herida, alguna que otra circunstancia, pero un menor lamentablemente sus condiciones en las cuales se los traslada en la moto, más allá de sacarlo del establecimiento educativo, más allá de trasladarlo por alguna circunstancia en particular, es un riesgo muy, muy, pero muy alto, ¿sí? Trasladar a menores que muchas veces no se hace de a una sola persona, sino que va el menor y van acompañados también con otro adulto en el medio, aplastados, apretados o sino también van con los hermanos cuando son retirados de la escuela. Entonces eso más allá de por ahí muchas veces como pasó noche, la poca iluminación de alguna calle, las circunstancias del pavimento, algún viento como hemos tenido en este último periodo, puede acarrear de que se produzca con más problemas en el tema vial y la maniobrabilidad en la moto. Por eso tratamos en lo posible de prevenir estas cosas y no llevar menores, no llevar menores en las motos. Bueno, nosotros no hemos hablado ya de eso. ¿Cuántas personas pueden ir en una moto y a partir de qué edad? A partir de los 12 años en adelante. 12 años. A ver, eso hay que reafirmarlo, ¿sí? Por favor. Creo que hablamos con respecto al tema de la edad. Nosotros hablamos con respecto al tema de la edad por una cuestión de madurez en cuanto al menor, ¿por qué? Porque el menor de los 12 años ya tiene otro tipo de madurez, entonces ya se puede sostener un poquito de la parte trasera de la moto, abrazar, que eso también es importante, que pueda abrazar al conductor, que pueda utilizar un casco que le quede cómodo, que le quede en su lugar, porque muchas veces, a ver, los papás le ponen un casco de esos chiquitos que vienen, pero ese casco es para, que viene tipo enduro, es para BMX, para bicicleta, que los pibes, los chicos corren acá en Rawson, viste, como el Chalo Molina, esos tipos de casco son para BMX, para bicicleta, no para moto, o le colocan un casquito que te venden en un negocio, en un por dos pesos, en una venta que son muy, muy frágiles, entonces el menor se cae, ese casco se termina partiendo, o por ahí suele suceder que el papá o la mamá le colocan el casco propio de ellos al menor, entonces tenemos un casco que no cumple su función, porque un casco, un casco extremadamente grande para la cabeza o el tamaño de la cabeza, como bien digo, del menor, entonces no, 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 no sirve prácticamente, entonces tenemos que, alertar esta situación para después no tener que lamentar víctimas, porque en realidad, en este caso particular, la mamá se alió con heridas, el otro menor también, ahora, el sentimiento de culpa de la mamá a partir de este momento es grande, muchas veces ha sucedido también de que los menores son trasladados en la parte, como vemos en la foto, en la parte frontal de la moto, claro, entonces no sé, a ver, por ahí quizás no hay un accidente, pero el aire helado cuando los trasladamos a la escuela, el frío, todo lo que el niño en la parte delantera cuando va, se tiene que llevar al frente, eso también implica una situación en particular, le puede dar neumonía, le puede dar cualquier enfermedad, porque el niño va en la parte delantera de la moto, si, miren por ejemplo acá, exceso de pasajeros, exceso de personas, la moto es para dos personas, si, el conductor y el acompañante bien agarrado, bien sostenido y evitar circunstancias que eviten estas siniestralidad y hay que bajar el número de muertos por accidentes de tránsito, pero como hablábamos la semana pasada de las estadísticas, esto también conlleva a que nosotros como usuarios de la vía pública tengamos que tener un poquito más de cordura en cuanto a la objetividad de decir, che, me quiero un poco más, a ver, querer a nuestra familia, a nuestros hijos, entonces como lo demuestro, siendo responsable, porque hay que ser responsable en todo aspecto, bien, para poder tener en cuenta en consideración que tengo que salir de mi casa y tengo que llegar vivo, claro, eso es lo fundamental, llegar vivo, así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Bien, perfecto, bien hecha la aclaración siempre. Otra, una de las cosas que siempre me preguntan, viste, que vos mandás que me hagan preguntitas. Sí, siempre llegan consultas a nuestro WhatsApp. Entonces vamos a hacer una clase un poquito más práctica en cuanto a tratar de explicarle a la gente que entienda cómo es esto de mi primera licencia, sí, que se implementó hace un par de meses atrás en la provincia de San Juan, que hubo un revuelo con el tema que había que hacer el curso de seguridad vial, que, a ver, desde que se inició esto de MICAR, que se emitía la licencia de conducir, desde primera instancia se implementó el tema del curso de seguridad vial. Siempre hubo cursos, es más, yo los he dictado los cursos de seguridad vial en la empresa, sí, entonces para sacar una licencia siempre estaba esta modalidad del curso presencial. Después la tecnología fue avanzando y se fue implementando el curso virtual. Después de la pandemia todo en este transcurso eran solamente cursos virtuales. A raíz de todo esto, y después de varios estudios, a nivel nacional se implementa el curso para mi primera licencia, mi primera licencia, que en común acuerdo entre la Nación, entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia de San Juan, en este caso Tránsito Transporte y MICAR, para uno poder realizar la primera licencia tiene que hacer los dos cursos. Bien. Este, que es a través de la página web, vamos Willy con la primer placa, entre los 16 y los 21 años de edad. Bien. Cuando uno tiene su primer licencia de conducir, tiene que ir a MICAR con los dos cursos. Acá lo que tengo es el QR donde uno lo va a poder escanear. Esto también sale en la página de MICAR cuando ingresa. Bien. Para solicitar turno, ingresa. Me sale el QR, lo escaneo. Entonces, tenemos el primer inicio para, antes de ir a MICAR, que son los requisitos. Hacer el curso de seguridad vial. Esto tiene un paso que lo vamos a ir siguiendo y lo vamos a ver para llegar al fin. Bien. Ahora, esto me va a llevar a la aplicación Mi Argentina. Vamos a la próxima placa. En la aplicación Mi Argentina, que es donde uno se realiza distintas consultas, voy a registrarme. Si no tengo usuario, si no tengo registro, lo voy a realizar. Vamos, Willy, con la próxima placa. Entonces, voy a crear mi cuenta. Vamos paso a paso para que la gente vaya entendiendo bien cómo se hace el operativo. Bien. Tenemos que crear una cuenta que nos va a pedir distintos datos personales, muy en cuenta el correo, muy en cuenta la clave para no olvidarme. Bien. Sí. Una vez que hemos creado la cuenta, el usuario, vamos a la próxima placa. Vamos a ingresar a mi Argentina. Sí. En uno de los sectores, va a decir licencia de conducir. Mi primera licencia. Entonces, así te va a salir en tu computadora. Sí. Vamos al paso a paso. En el ícono verde. Sí. Seguimos. Una vez que hemos ingresado, me va a aparecer esta postal en la computadora, esta gráfica. Entonces, vamos a hacer clic aquí donde vemos en pantalla con la manito. Sí. Donde tengo que ingresar. Entonces, acá vamos a ingresar recién ya directamente para ir ya realizando todo lo que está dentro de la página web para realizar el curso virtual. Seguimos. Vamos a ingresar directamente con el número de Quill y lo que es la clave que hemos generado en esa cuenta. Le damos inicio. Sí. Una vez que le hemos dado inicio, va a aparecer esta página que tenemos acá. Queremos optar por mi primera licencia de auto. Sí. O licencia de moto. Una vez que elegimos cualquiera de las dos, va a proceder automáticamente el sistema. Acá me va a figurar el número de Quill, que es el que nosotros tenemos. Vamos a ingresar y nos va a aparecer esto. Como para empezar a trabajar. Le damos clic para iniciar. Y aparece esta pantalla gráfica con todos, todos los detalles. Una introducción y acá un detalle muy, pero muy en particular para que tengamos en cuenta. No podemos venir y hacer el clic en cualquiera. No. Tenemos que ir de acorde a lo que me dice la pantalla, a lo que me dice. Sí. En orden. En orden. El esquema. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿sí? Clase 5. Tenemos material de estudio y lo último que se ha agregado es estrellas amarillas, ¿sí? Y todo lo que corresponde al certificado, todo lo que corresponde, ¿sí? A género. Consulta. Consulta. ¿Cuánto es la duración aproximada de esto? Depende de vos. Depende del usuario. Bien. Depende del tiempo que te lleve, porque vos lo podés, a ver, una persona o un adolescente en una hora, hora y media lo puede hacer tranquilamente, dos horitas. Tampoco lleva tanto. ¿Lo puedo hacer en partes? Lo podés ir haciendo en partes. Sí, después lo continúa. Después lo continúa con el usuario, ingresa. Una vez que nosotros, por ejemplo, ingresamos al módulo 1, ingresemos al módulo 1, me va a aparecer de esta manera el módulo 1. Y abajo me van a poner, me va a aparecer recuadrito. Uno, dos, tres, cuatro. Estos son submódulos. No puedo avanzar, o sea, es como un videojuego. Yo voy a hacer el módulo 1, o sea, el submódulo 1. Para poder desbloquear el módulo 2, 3, 4, si yo sí tengo que hacer el primero. Claro. Para eso ir en orden. Entonces, voy a ir en orden. Seguimos. Una vez que nosotros vamos ingresando, me van a ir apareciendo lo que es videos de introducción, videos explicativos, me va a ir apareciendo algunas que otras gráficas, me va apareciendo todo el material que tengo que ir estudiando, me va a ir de alguna manera u otra, voy a ir pasando el curso. Seguimos. En algunas, en algunos casos particulares, me va a aparecer esto que ustedes ven en pantalla, donde tenemos un ícono, un signo más. Ese signo más significa que este tema, en particular, tiene videos y que los tengo que ver a esos videos. ¿Por qué? Porque después tengo que responder las preguntas, ¿sí? Para el examen. Entonces, acá voy a tener un video, acá voy a tener... Entonces voy a ir siguiendo el paso a paso, como me indica la página. Algún tema que no me indique nada, porque no tengo video, solamente veo el tema que está escrito y lo voy estudiando. Una vez que hemos terminado ese módulo, tengo que apretar la ventanita que está acá arriba, el ícono que tengo ahí. O sea, como que ya he finalizado ese módulo. Una vez que hacemos clic en la parte superior, que ese módulo ya ha terminado, ahí me habilita el próximo módulo. Si no le doy clic y me va a quedar tildado ahí. Claro. Sí o sí, seguimos. Una vez que nosotros... A ver, y va a pasar en todos los módulos igual. Claro. El módulo, vamos a ir avanzando, me va a ir desbloqueando, hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, me va a aparecer ya el último módulo, ¿sí? Que es el certificado en sí. Bien, ¿dónde lo puedo imprimir? Ahora. ¿Lo imprimo o me lo van a mandar por correo? Otra de las cosas en particular. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿puedo ir a emicar? Emicar, mire, quiero mi primera licencia, no. ¿Por qué? Porque ahora tenés que hacer el curso, como decías dos, de emicar. O sea, tenés que ir con los dos. Este es gratuito. Sí, lo hago con la cuenta y directamente ingreso. Ingresás todo, este es gratuito. Y obtenés tu certificado. Bien. Bien, lo imprimo. Ahora, tengo que también tener el certificado que he realizado a través de la página de emicar, donde dice curso y hago el curso de seguridad de emicar. Con los dos certificados voy a emicar y ahí hago mi primera licencia. Jorge, ¿cuánto sale el curso? Y el curso actualmente, y si no me equivoco, está en 4.500 pesos. 4.500 pesos. Sí. No, porque una cosa que uno tiene en cuenta también al momento de sacar el carnet y seguramente capaz... 6.500 está la licencia. Claro, del otro lado dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los pasos? Esto que nos estás explicando, Jorge, pero no solo es realizar esto, sino también saber que uno cuenta después con un dinero que tiene que gastar tanto en lo que es el curso que está diciendo Jorge de que hay que hacer en emicar, más lo que es la propia licencia de conducir. Entonces, bueno, es un dinero que uno tiene que saber que debe tener disponible en ese momento. Exactamente. Ya, por ejemplo, cuando uno va a realizar una renovación, licencia profesional, bueno, pero ya tengo la licencia, ya no tengo que hacer todo esto. Claro. Solo para la primera... Solo primera vez. 16 y 21 años. Ajá. Sí. Cualquier duda o circunstancia o situación, sí o sí, debo de ingresar a la página de mi car, que ahí tenemos toda la... tienen los chicos toda la información para aquellos que quieran consultar. Esto simplemente es para que la gente más o menos tenga una base, una idea de lo que es el trámite en sí. Tengamos en cuenta que para la licencia tengo que saber leer, escribir, tener ciertos requisitos, el documento de identidad, el último documento de identidad y o la tirilla, viste, por ahí vas a hacer el documento, lo vas a modificar todo, en esa edad, la tirilla o que sea con eso suficiente y tener domicilio en la provincia de San Juan. Otra de las cosas que por ahí me preguntan, me dicen, ¡uh, qué bueno! Hacen un operativo en, supongámosle, Causete. Hacen un operativo en Posito. ¿Puedo ir? Si tenés domicilio en ese departamento, sí podés hacer tu licencia de conducir allá. Pero si no, no. Tenés que hacerlo acá en Raus. Directamente acá en la sede de mi car. Claro. Esos operativos que se hacen dentro de todo en determinadas fechas programadas con la parte del municipal del departamento, sumado con la parte operativa de mi car. Entonces, pone una fecha, pero exclusivamente para las personas del departamento y es una forma de descomprimir la sede acá de mi car. Claro, porque hoy en día hay que tener en cuenta, en consideración, que, a ver, la persona que se le venció el carnet de conducir, la licencia de conducir, y han pasado más de 90 días, tienen que hacer todo de nuevo. Tienen que hacer el curso, no este, el otro curso que tiene mi car. Sí. Sí, lo tienen que hacer, tienen que rendir todo de nuevo. Entonces, que la persona que va a hacer licencia por primera vez, se tiene que sumar a las personas que tienen que hacer todo el examen de nuevo porque se les venció. Y a esto hay que sumarle las personas que van a rendir, porque las personas que tienen 80 años tienen que ir ahora con el auto. Porque por la edad, la parte médica determina que de acuerdo a su circunstancia física y mental y psicológica, si les tienen que tomar una prueba, les hacen dar una vueltita en el circuito, a ver cómo están, si detectan señales o tienen que estacionar, alguna pruebita le van a tomar. Por eso las personas de 80 años tienen que ir sí o sí con el vehículo. Bueno, muy bien, Jorge. Así que bueno. Quedó algo más, está todo perfecto, ¿no? Con esto ya queda claro entonces lo que hay que realizar y saber entonces que aproximadamente 10.000 pesos. Sí, 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 prácticamente 10.000 pesos. Más o menos 10.000 pesos para también poder sacar el carnet. El antecedente de tránsito sale 1.800 pesos. 1.800. 1.800. Bien, perfecto. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, para quienes estén del otro lado, quizás pensando, analizando ya, sacar por primera vez la licencia de conducir, ahí están todos los pasos que nos ha explicado Jorge en el día de hoy. Jorge, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene, así que bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba, ¿eh? Jorge Ibañez con nosotros como todos los días martes. Un minuto pasa de las 11 de la mañana, 264-413-0373, nuestro WhatsApp para que ya te empieces a comunicar con nosotros, que en un ratito los empezamos a leer a todos, porque nos queda todavía una hora de programa acá en The Primera. Hacemos un corte y ya volvemos. ¡Gracias!